¿Qué tal amigos? Yo soy Algenis Carreras con un breve informativo desde nuestra redacción. Las pandillas han intensificado su arremetida contra el centro de la capital haitiana, prendiéndole fuego a una escuela y saqueando farmacias al otro lado de la calle del mayor hospital público del país. Los ataques iniciados el lunes y continuados el martes en la mañana marcan casi un mes desde que hombres armados empezaron a atacar instalaciones en Puerto Príncipe, incluyendo estaciones policiales, el principal aeropuerto internacional que sigue clausurado y las dos mayores prisiones de Haití, desde donde se fugaron más de 4.000 presos. Falleció este miércoles el último niño que quedaba ingresado en la unidad de quemados, doctora Telma Rosario de Santiago, víctima del incendio en el Carnaval de Salcedo, lo que aumenta a nueve los muertos por esta causa. Se trata de un menor de 12 años que estuvo en ventilación con quemaduras de tercer grado en 70% de su cuerpo. En el Robert Reed, Cabral continuó hospitalizados otros dos menores como consecuencia de la tragedia de Salcedo. Uno de ellos está bajo observación en la sala de recuperación, mientras que el otro requiere atención de la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de sus heridas. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, cuestiona que se quiera dar un matiz político a la tragedia ocurrida en la cárcel de La Victoria, en la que resultaron tres internos fallecidos por el hecho de que el país está inmerso en una campaña electoral que culmina con los comicios de mayo venidero. Afirmó que otros episodios se han registrado en el país con el caso del penal de Higüey, donde murieron más de 100 internos en 2005. Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público frustraron el envío de varios pilones rellenos de cocaína que serían llevados a Estados Unidos a través de una compañía de envíos internacionales. Los agentes antinarcóticos y fiscales se trasladaron a los depósitos de una empresa ubicada en el Distrito Nacional, donde realizaron labores de inspección en una caja en cuyo interior confiscaron dos pilones conteniendo ocultos entre la madera 14 porciones de cocaína con un peso aproximado a los 200 gramos. Muchas gracias por su atención. Les invitamos a seguir informados, siguiéndonos en nuestras plataformas digitales.